Ah, el que expresionó de tu poder, el que deja ignorar tu amor, el justo florecerá como la alma primaria, y se multiplicará como cedro de mi amor. Ah, el que expresionó de tu poder, el que deja ignorar tu amor, el que deja ignorar tu amor, el que deja ignorar tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, abren por los hijos. Amén. Padre Santo, haz que seamos dignos de celebrar en este día la fiesta de tu elegido San Charme, meditando en su vida y en su amor para tomarlo como ejemplo e interceso nuestro, y alcanzar la plenitud de unión contigo, y así llegar a ser parte de tus elegidos, quienes fueron bendecidos al participar de la pasión de tu Hijo amado en la tierra, y en su gloria. Y en su gloria en el cielo, te alabamos y te damos gracias a ti, a tu Hijo unigénito y a tu Espíritu Santo, ahora y con los hijos. Amén. Amén. Pasea por la Iglesia y con sus hijos. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres más. Le vemos la gloria en los dos y las alabanzas a Dios Padre Santísimo, que nos llama a participar de su santidad, al Hijo amado que nos concede en su bondad la gracia de la adopción filial por su encarnación, su muerte y su resurrección, y al Espíritu Santo, que nos revela continuamente la obra del Padre, del Hijo y la perfección en nosotros. El bueno que es digno de gloria y honor en esta festividad, en todos los días de nuestra vida y por los siglos. Amén. Silencioso Señor, así como tu adorable misteriosa actividad vive, ama y actúa en la quietud de tu ser. Del mismo modo en el silencio del tiempo se han consumido tus grandes misterios, y solo en el silencio de las almas se mandará a la perfección. Te invito a alimentar y a todo en sí mismo para escuchar tu llamado, como lo realizó tu siervo San Charger, quien al oír tu voz apartó solicitamente de los hermanos del mundo, para continuar en el diablo contigo. Entonces cuando le enseñaste a despojarse del hombre viejo, anegarse a sí mismo y a morir con el grano de trigo que cae en la tierra, que teniste que se quiera al día en la estricta pobreza, castidad y obediencia. Tiene el discípulo importante a ti y sobre las almas. Salva es una locura de la cruz entre con su alma, con la presidencialidad de su Hijo. El sacrificio se convierte en el centro de su vida. La obedecía en su revenimiento y la vida en el Padre fue su consuelo y estrella. Que nos conocí en la sangre de la Escritura y en las vidas de los santos. Se unió a ti mediante la incesante oración, aún en las horas de su duro trabajo y en las escasas que dedicaban al sueño. Por eso al morir en un martillo de amor, la víspera de la Navidad continúa contigo cantando tu gloria para siempre. Bendito eres tu Señor, que confundes en los sanos y poderosos, y revelas tus adivinimientos siguientes y pequeños. A los que vivimos en esta era materialista, donde solo interesa la crueldad de los caseros y la propia satisfacción, nos has dado ejemplos de un intermitario, viviendo la vida de los padres del desierto. Así nos enseña el Señor, que solo por la penitencia, el sacrificio y la oración podemos alcanzarte para vivir en ti y contigo y acceder a nuestro prójimo. Durante su vida te regaló cuentas en la oscuridad de una hermita, que has olvidado de los hombres después de su muerte. Tu divino Espíritu proclamó la santidad de su vida, haciendo que su cuerpo fuera un puente de gracias para la multitud. De este modo nos demuestras cuanto nos amas, y lo mucho que la vida de la charla sirvió a la humanidad. Por su intercesión, míranos con los ojos de misericordia, y concedernos la sabiduría y la fortaleza necesarias para tomar nuestros procesos y seguire de él, acertando en todo tu divina voluntad. Dirige tu mirada a tu reino, hijos de San Mardo, únelos, santifícalos y conservalos en la fe de Católica. Bendice a tu iglesia, pide que siempre sea el camino de salvación y la luz para el mundo, y glorificaremos a la santísima humildad ahora y por los siglos. Amén. Sentados. Recitamos todos seguidos. San Charbel pasó las noches en profunda oración hasta el alba, con amor ofreciendo le darías por toda la humanidad. Aleluya, bendito es Ereo. Adán, venido fue el Señor, lágrimas te tomarás con penas. Cuán fuerte fue San Charbel, como Cristo sus penas ofreció. Aleluya, bendito es Ereo. Amén. Oh gran santo del mundo del país del monte y los cielos, pedimos tu intervención, imploramos a Dios su protección. Aleluya, escúchame. Amén. 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 Oh iglesia en tu hermano, a tus santos como vosotros, ya te han agradado, al Señor de la gloria. Oh iglesia en tu hermano, a tus santos como vosotros, ya te han agradado, a tus santos como vosotros, ya te han agradado, a tus santos como vosotros, ya te han agradado, al Señor de la gloria. Oh iglesia en tu hermano, a tus santos como vosotros, ya te han agradado, a tus santos como vosotros, ya te han agradado, a tus santos como vosotros, ya te han agradado, al Señor de la gloria. Oh iglesia, 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 Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré cuando un día, por eso crecí mi rostro como rota y sé que no quedaré a renunciar. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se entregará con tu muerte? ¡Gloria a Dios por su vida! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por su vida! 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 esperándonos encuentren bien los que nos siguen desde sus hogares, celebramos una memoria de San Charly. Y el Evangelio del Teatro nos habla de Judas Iscariot, el traidor. Dicen que no es bueno hacer comparaciones, pero en esta mañana vamos a poner a estos dos grandes personajes, uno un gran santo y el otro pues el discípulo que entrega al Hijo de Dios para su muerte. Hace algunos días hablábamos de tres virtudes sumamente importantes. En primer lugar, la virtud de la obediencia. Si comparamos a estos dos personajes, pues ambos sintieron el llamado de Dios en sus vidas. Ambos sintieron el llamado de Dios. Por eso Judas empieza a seguir al maestro, lo sigue, lo escucha, es su amigo. Y por otra parte es el Charly también desde pequeño su vida. Es un ofrecimiento total a Dios. Entonces ambos coinciden en que son discípulos de Dios. Pero cuando pasa tiempo la obediencia en ambos es totalmente diferente. Judas, que es el encargado de llevar la economía de todo aquello que los doce discípulos hacen, pues también se convierte en un estafador. Y San Charly en su caso, pues él en obediencia siempre cumple con lo que sus superiores le ordenan. En segundo lugar está la virtud de la humildad. Ambos son humildes, ambos vienen de estratos muy bajos. En sus países respectivos y respectivos, y ambos buscan ser agradables a Dios. Pero en uno la humildad sana fue bien, el San Charly. San Charly en su vida es simple y sencillo. Incluso su vida le evita cuando lleva a vivir en la simplicidad total. Es simple en su totalidad y vive con lo que Dios le provee. San Judas, San Judas, perdón, Judas Iscariote, pues trata de sobrevivir con lo que los doce discípulos van, van obteniendo. Pero al mismo tiempo se vuelve como en el recaudador de impuestos. Incluso en el momento en el que en el Evangelio donde la mujer rompe el frasco de cristal con el que unge en los pies del Señor, le dice que no se lo hubiese roto, ¿no? Que lo hubiese donado para poder obtener más dinero. Y le dice Cristo que no. Que ella va a ungirlo y no tiene que ungirlo. Entonces vemos las actitudes Judas Iscariote y las cantidades de San Charly. Son dos actitudes que van detrás del Señor, pero uno cumple con la voluntad y otro ve su propio beneficio. Y en tercer lugar está el servicio. San Charly en su vida de servicio la dedica totalmente a glorificar a Dios en su hereditorio. Mucha gente lo busca por su fama de santidad. Lo buscan por el consejo, lo buscan por la confesión, lo buscan por la santa eucaristía. No importa cuantos días tengan que viajar para llegar a esa limita donde está este gran hombre que tiene una gran fama de santidad y que a través de sus palabras, a través de todos los gestos que hace, está configurado a Dios. Vemos a Judas Iscariote, pues en el mismo ambiente de los discípulos, siempre busca su propio beneficio. Nunca está atento a la voluntad de Dios. Y a pesar de que es considerado amigo de Jesús, él no lo ve de esa forma. Él lo ve de una forma totalmente distinta. Tan fácil es llegar a los sumos sacerdotes y decirles, preguntarles, ¿cuánto me da si les entrego a Jesús? Es como entregar cualquier mercancía. Y lo da por 30 monedas de plata. Su amistad valía 30 monedas de plata por el maestro. Entonces, vemos que estos dos personajes, pues no tienen casi nada en comparación. Uno traiciona y el otro glorifica a Dios en la eternidad. Pidámosle a San Charmelo y recordamos su memoria que interceda por el bienestar del mundo entero y que también pidamos la intercesión para todos los enfermos del coronavirus, por sus familiares, por los doctores, por los enfermeros que están día tras día batallando con este virus para que San Charmelo interceda por las necesidades de cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de nuevo. Amén. 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 Cómo ofertir tierra, gran abuelo, hoy me llevan a ganar tan sorprendente en el luto del mar de vida. Al celebrar a nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador, les crees su plan de salvación por nosotros. Y al hacer estas ofrendas aquí presentes, recordamos a todos los que han nacido al Señor desde Adán hasta hoy. Especialmente a la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, a San José, su esposo, a San Marón, a San Charle, a San Juan Marón. Acuérdate, Señor, de nuestros padres, hermanos, hermanas, hijos y difuntos, hijos de la Santa Iglesia, en particular de aquellos que les ofrecemos este sacrificio. Acuérdate también, Señor, de esta Eucaristía. Amén. Aleluya, recordamos a la Padre del Señor, a los sacerdotes y a los hombres, a los santos hijos de la Iglesia fiel, desde siempre por los siglos hasta el fin. Aleluya, recordamos a la Padre del Señor, a los sacerdotes y a los hombres, a los santos hijos de la Iglesia fiel, desde siempre por los siglos hasta el fin. Aleluya, recordamos a la Padre del Señor, a los santos hijos de la Iglesia fiel, desde siempre por los siglos hasta el fin. Aleluya, recordamos a la Padre del Señor, a los santos hijos de la Iglesia fiel, desde siempre por los siglos hasta el fin. Aleluya, recordamos a la Padre del Señor, a los santos hijos de la Iglesia fiel, desde siempre por los siglos hasta el fin. Aleluya, recordamos a la Padre del Señor, a los santos hijos de la Iglesia fiel, desde siempre por los siglos hasta el fin. Aleluya, recordamos a la Padre del Señor, a los santos hijos de la Iglesia fiel, desde siempre por los siglos hasta el fin. Aleluya, recordamos a la Padre del Señor, a los santos hijos de la Iglesia fiel, desde siempre por los siglos hasta el fin. Aleluya, recordamos a la Padre del Señor, a los santos hijos de la Iglesia fiel, desde siempre por los siglos hasta el fin. Aleluya, recordamos a la Padre del Señor, a los santos hijos de la Iglesia fiel, desde siempre por los siglos hasta el fin. Aleluya, recordamos a la Padre del Señor, a los santos hijos de la Iglesia fiel, desde siempre por los siglos hasta el fin. de los signos para la remisión de sus pecados y el perdón de sus faltas, y como expresión de nuestra gratitud por tu generosa bondad, concedida mediante la gracia de tu Hijo Unigénito a quien se debe la gloria y el honor, cuando a ti y a tu Espíritu Santo ahora, por los hijos. Amén. El amor de Dios Padre, la gracia del Hijo Unigénito, la comunión y la fusión del Espíritu Santo, que estén con ustedes, hermanos míos, por siempre, y con tu Espíritu, levantemos nuestros pensamientos, nuestras mentes y nuestros corazones, los tenemos levantados hacia ti, oh Dios, gracias al Señor, tu temor y adoré una humildad, eres digno y justo, en verdades de irnos con glorificarte, bendecirte, alabarte, adorarte, darte gracias, oh Creador de todas las cosas visibles e invisibles, a ti te glorifican el cielo de los cielos y todas sus fuerzas, el sol, la luna y todos sus dos asas, la tierra, los mar, hace todo lo que contiene, la Jerusalén y la sangre de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo, los ángeles, los arcángeles y las muestras celestiales, todos entornan alabando tu excesa gloria, himnos de victoria, con lenguas que no paran ni cesas de cantar, aclamando, bendito de sus espíritas abierta, edad cordial, aménse eliger y adorarte la creación de las Amén. 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 Convierta la mesla de este Gáliz en la sangre de Cristo que nos explodió. Amén. Haz que los que convulguen tres los misterios obtengan la santidad del alma y del cuerpo, que se conviertan en portadores de frutos de buenas sombras, haz que percibren en tu santa iglesia, cuando afundaste sobre la ropa de la fe para que las puertas del infierno no prevalecieran contra ella, y así fuera librada de las hermías y de los escándalos hasta el fin del mundo y por siempre. ¡Amén! Presentamos nuestras peticiones al Señor y responderemos, ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Padre, te pedimos por el Papa Francisco, echar a pego que ordena al Raúl, por nuestro bispo George Sala, y muy especialmente te pedimos por el Padre Margo y por el Padre Jonathan, para que les concedas, vencer con tu palabra a toda plantación y adversidad. Oremos, ¿Quién es eso? Padre, te pedimos que escuches las oraciones de los que día a día nos encomendamos aquí, y de que les siguen la Sagrada Eucaristía a través de los medios de comunicación y redes sociales. Oremos, ¿Quién es eso? Padre, te pedimos que escuches las oraciones de los que día a día nos encomendamos aquí, y de que les siguen la Sagrada Eucaristía a través de los que día a día nos encomendamos aquí, y a los hombres de ciencia, para que en estos momentos de emergencia tomen decisiones acertadas por el viejo mundo. Oremos, ¿Quién es eso? Padre, ten piedad de nuestros difuntos, por tu misericordia, ignora sus faltas, y llámalos a compartir contigo en la vida eterna. Concédenles el descanso, Señor. Padre, ten piedad de nuestros difuntos, y a nosotros perdonar nuestros pecados que hemos cometido con siempre y con siempre y con siempre y con siempre y con siempre. Perdónanos, oh Dios, y absorbe nuestros pecados y los de ellos, y así será glorificado en nosotros y en todas las cosas tu santo nombre, junto al nombre de nuestro Señor Jesucristo y de tu Espíritu vivo y santo, ahora y por todos los siglos, como eres tu особенно, así será para siempre y con siempre. Padre, ten piedad de nuestros difuntos, y así será glorificado en nosotros y con siempre y con siempre y con siempre. Amén. 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 Padre nuestro que estás en cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestro sufrimiento. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria por siempre. Amén. Si Señor Dios nuestro no nos dejes caer en la tentación, pues supera nuestras fuerzas, más bien ayúdanos a encontrar ante cada tentación la salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro, a quien junto a ti y a tu Espíritu Santo debemos dar la gloria por ahora y por los siglos. Amén. Amén. La gloria por siempre. Gracias de la eternidad, de la santísima Trinidad, que Dios eterna y consubstancial, que esté con todos ustedes, hermanos míos, por siempre. Y con tu Espíritu, contemplemos a Dios, contemplemos en irreverencia, viviendo su clemencia. Santo misterio, salve a los santos, en perfección, pureza y santidad. Con solo Padre Santo, con solo Hijo Santo, con solo Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor. Porque es su único en el cielo y en la tierra, para que sea la gloria por siempre. Y decimos, santifica a Dios, Señor Dios, nuestros cuerpos con tu cuerpo santo, y purifica nuestras almas con tu sangre provisitoria. Que nuestra comunión sea para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna. Señor y Dios nuestro, a ti sea la gloria por los cielos de los cielos. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. 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 Señor, porque eres para la salva, Señor. Déjame. Una y otra vez, Señor, te confesamos y te elevamos nuestras alabanzas, con acuerdo que nos diste a comer y por tu sangre beber, o a nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Señor, obviamente, oh misericordioso, o amante de la humanidad, ten piedad de nosotros. Sentados. Decimos todos, comí tu cuerpo, que el pueblo no me coma. Mis ojos lo tocaron, prevea tu luz. Nunca escogeríamos de ti, oh Dios. No me dejes fuera del cielo. No me coloques a tu izquierda, más por mi lado derecha, para cantar tu gloria. Te tomé, oh Hijo de Dios, como viviendo como en el camino. Tendré hambre y crucerás mi alimento, oh Salvador de los hombres. Que salve el fuego en mí, cuando aparezca en mí, Salvador. Que tu cuerpo y tu sangre, cuando el bautismo, sea de puente para llegar al cielo. Le damos gracias a Dios Padre, como grande y amable amor a los hombres. Tú que nos hiciste dignos de participar de tu marquete celestial, no nos abandones, pues hemos convolgado tus santos misterios, sino presérvanos con el brillo de la justicia y de la santidad. Ya que nos hiciste partícipes del Espíritu de tu Santo Espíritu, que tengamos el destino y el gozo de tus santos con la gracia de tu Hijo unigénito y con su amor a los hombres. A ti y a Él, con tu Espíritu Santo, que es bueno y vivificado, igual a ti en esencia de la patagonia y el honor, ahora y por todos los siglos. Amén. La paz esté con ustedes y con tu Espíritu. Jesús Señor nuestro, dice, nos protege, nos guíanos por el camino de la vida. Más que todo aquel que cuente hace poco nosotros en esta Eucaristía, nos ofreció y se le gozo de este divino altar. Ven con buen recuerdo para sus diapuntos, una bendecida y feliz esperanza para sus seres vivos. Con las oraciones de la Virgen María, de todos los santos, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a dar la bendición con la familia de San San Juan. Antes vamos a celebrar la conciencia. Amén. Amén. Dios, tu gloria será tu por la alma primaria y ser el último y ganado, Dios, tu gloria y mi amor. Dios, tu gloria y mi amor. Que el Señor esté con ustedes. Mi decisión de escucharme, que el Señor se digna bendecirnos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios que se dé la gloria de nuestros hijos. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Señor podemos ir en paz. Gracias, Padre. Que pasen todos una buena mañana y una buena mañana. Gracias, Padre.